La drogadicción es un problema social y de salud pública. ¿Están buenos tus sopes? Muy ricos. ¿Qué le pasa a ese? De seguro se ha de haber pasado. No ha de saber controlarse. No, no hay que juzgar. Las adicciones son una enfermedad que deben de ser tratadas con seriedad y especialidad. Es tiempo de un sistema eficaz de prevención de adicciones. La nueva alianza es contigo. Contamos contigo. Contigo.